A ustedes, a los maestros que vienen de afuera, y por supuesto a sus padres también, normalmente son las mamás las que siempre acuden, bienvenidas. Un aplauso para las mamás y los papás que vinieron el día de hoy. Son ustedes bienvenidos a este municipio. La verdad nos sentimos muy honrados en tenerlos aquí, en el corazón de Tierra Caliente, en Huétamo. Y por supuesto también reconocerles a los padres el esfuerzo que hacen, algunos por dejar venir a sus hijos en ocasiones a veces solos, y cuando pueden pues los acompañan. Yo sé que es un gran esfuerzo, me ha tocado a mí también en ocasiones dejar ir a mis hijas que vayan a participar a otros lugares, y nos ha tocado en ocasiones también acompañarlos. Y créanlo que seguramente así, como lo hago yo, ustedes también lo hacen, pensando en que nuestros hijos van a vivir una experiencia que jamás se les va a olvidar. Una bonita experiencia que se la van a llevar por todos los días de su vida, y que siempre van a recordar. Que estuvieron en este campeonato estatal de voleibol. La verdad yo les...